Tortugas Ninja Chaos Mutante termina con los humanos uniéndose a las tortugas, Splinter y sus primos mutantes para derrotar a Superfly, el villano que se sintió traicionado por su familia al volverse contra él para unirse a las tortugas ninja mutantes adolescentes. Muta nuevamente después de que su arma, que habría matado humanos y mutado a las criaturas del mundo, caiga al agua. Superfly se convierte en un mega mutante, creciendo hasta convertirse en una gran criatura como una ballena y otros animales marinos, ahora unidos a su nueva forma. Las tortugas ninja mutantes adolescentes quieren admitir la derrota al principio, pero es Splinter quien cambia de opinión. Si sus hijos querían salvar a los humanos, a Splinter no le importaba, ya no se interpondría en el camino de su deseo de ser aceptados. Incluso Splinter, que aborrecía a la humanidad, fue testigo de la voluntad de la gente de ayudarlo a él y a sus hijos, después de que Avril O'Neill se hizo cargo de una estación de noticias para decir la verdad. Las tortugas ninja eran egues. Las tortugas finalmente pudieron darle a Superfly el antídoto, transformarlo nuevamente en una mosca normal, y en la escena posterior a los créditos, las tortugas estaban adaptándose a la escuela secundaria, mientras que aún investigaban al TSRI. Y Cynthia, observándolos en los monitores de video, estaba feliz de presentar a alguien que potencialmente podría derrotarlos. Dicho esto, hablemos más a fondo del final y la secuela de esta increíble película. ¿Qué es el TSRI y cuál es la verdadera identidad y objetivos de Cynthia? TSRI significa Instituto de Investigaciones Tecnocósmicas, una instalación secreta que está muy, muy interesada en el sieno que creó las tortugas y sus primos. Sin embargo, el TSRI no parece una operación aprobada por el gobierno, y el instituto acecha en las sombras, sin querer llamar la atención. Para llegar al fondo de sus verdaderas intenciones, uno no debe mirar más allá de Cynthia Utrom, la líder del TSRI. Si bien la película no profundiza en su historia de fondo, probablemente manteniendo cierta información para la secuela de la película, el apellido de Cynthia es sin duda un guiño o un regalo. Utrom es el nombre de una especie alienígena que entra en juego a menudo dentro del mundo de las tortugas ninja. El hecho de que el apellido de Cynthia sea Utrom, sugiere que es un extraterrestre. Los Utrom parecen cerebros en movimiento, lo que podría explicar el aspecto de Cynthia. En el pasado de las tortugas ninja, los Utrom han usado a el TSRI como fachada, y han sido responsables del mutágeno que transforma a las tortugas y a otros. Crucialmente, los objetivos de Cynthia de querer usar el moco para crear sus propios supersoldados, podrían significar que está trabajando para alguien más poderoso que ella. Ese alguien puede ser simplemente Crank, un gran villano de las tortugas ninja. Un señor de la guerra que es miembro de la facción hostil Crank de Utrom. Uno de los aspectos más emocionantes de la película es el final, ya que consistió en la revelación de Shredder, Estaban investigando el TSRI. Habría sido más fácil descartar al TSRI después de la derrota del Superfly, pero el instituto desempeñó un papel crucial, aunque sombrío, a lo largo de la película. La escena de los créditos intermedios de la película hallan el camino para la secuela, que ya se ha confirmado junto con una serie derivada que llegará a Paramount+. Al establecer al próximo villano de las tortugas ninja, Shredder ha sido durante mucho tiempo el villano principal de ellos, y es posible que ahora pasen la secuela luchando contra este villano. Pero expliquemos de la traición de la familia de Superfly. Superfly pasó 15 años intentando reunir las piezas necesarias para que su máquina funcionara con las criaturas del mundo. Durante todo este tiempo, su familia de mutantes, que también fueron transformados por Baxter Stockman, lo apoyó. Superfly creía que querían las mismas cosas que él quería, pero no fue así. La familia de Superfly finalmente lo traicionó porque descubrieron una nueva forma de ver el mundo. No pensaron que tenían otras opciones antes y siguieron a Superfly porque era su pariente. Y en su contra, antes de que las tortugas ninja se involucraran, los habría dejado solos y sin nadie que los apoyara. Ahora que sabían que tenían algo más por lo que vivir, ya no querían estar atados a una idea que no les gustaba tanto. La familia de Superfly simplemente quería vivir sus vidas y hacer lo suyo con el tiempo que tenía. Eso no implicó matar a la población humana y crear otras criaturas mutantes. Simplemente no era algo en lo que estuvieran realmente interesados. Pero dado que Superfly era todo lo que tenían en ese momento, tenía sentido que se quedaran con él durante bastantes años. ¿Pero cuál es el significado real del final o más bien el mensaje de la película? La mayor fuerza impulsora detrás de las acciones de las tortugas ninja es el deseo de ser aceptados y no temidos por dos manos. Al final de la película se dan cuenta de que han estado persiguiendo algo equivocado. Si bien el núcleo del mensaje de la película es, en última instancia, la aceptación, el final plantea que la verdadera lección es ser uno mismo y hacer lo correcto, independientemente de lo que los demás puedan pensar. Ser querido es una línea difícil de transitar y no hay manera de complacer a todos todo el tiempo. Las tortugas entienden que deben hacer las cosas por sí mismas. El resto encajará en su lugar siempre que su autenticidad sea lo que los guíe. Sin duda es una película bastante increíble con una animación muy buena, tiene una aprobación actualmente muy buena también. Y yo creo que es una buena oportunidad de ir a ver de nuevo a las tortugas ninja que siempre son bastante de agrado de muchos. Pero dime, ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó de la película? Absolutamente todo. No olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.